Pues bueno, vayámonos con un poco de Aristegui, porque la periodista Carmen Aristegui desmintió a la revista Proceso tras la publicación de unos presuntos chats de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en los que se asegura que el medio dirigido por Aristegui aceptó medio millón de pesos para difundir temas relacionados con el Martes del Jaguar. Aristegui sostuvo que esto es falsísimo, que la página web que lleva su nombre haya recibido dinero por parte de la gobernadora Laida Sanzores. Dijo lo siguiente, en lo que nosotros corresponde, en ese cachito del presunto chat de Laida Sanzores, le puedo decir categóricamente que no ocurrió tal cosa, que no hemos recibido recursos del gobierno de Campeche para promover nada del Martes del Jaguar, ni nada. Así que bueno, por lo menos en esta parte del chat es absolutamente falso, es lo que subrayó esta misma periodista, pero hay que saber que la periodista se ha visto inmiscuida en muchos temas y en muchos, vamos a llamarle, ahí se me movieron ustedes, aquí, acá, acá los tengo, pues ya la hemos visto que ha estado inmiscuida en muchas, muchos altercados y muchos, pues escándalos en las redes sociales. Eso me equivoco, no sé si ustedes ya habían escuchado de esta nota, yo ya había leído un poco sobre que presuntamente la gobernadora de Campeche habría de haber pagado por una campaña en medios de comunicación, pero ya sabemos que a eso se dedican, que de eso les gusta vivir a estos medios de comunicación. Sí, la verdad es que desgraciadamente la credibilidad de Aristegui, pues ha quedado en entredicho, desgraciadamente ella se ha ganado ya la antipatía inclusive de muchísima gente que anteriormente la admirábamos. Hoy yo estoy completamente seguro de que no recibió nada de la gobernadora de Campeche. Sin embargo, bueno, hizo un comentario que retomó por ahí el proceso y que la deja en entredicho ante los medios de comunicación, los medios alternativos también. Y pues tiene que defenderse, pero creo que ya dice el presidente lo que no tizna mancha o cómo dice. Sí, lo que lo que no, no recuerdo cómo dice. Bueno, pues la mancha no se la van a quitar tan fácil. Así es, pues comentó también que el supuesto de aquí dentro del chat aparece al Axel Rubio, secretario particular de Laida Sansores, quien afirma que ofreció 500 mil pesos al diario El Economista para que publicara material del programa el martes del jaguar. Pues bueno, estos también han sido rechazados porque al parecer no, no investigaron bien, ni siquiera tienen las fuentes y hasta se parecen al al rey del cash, a Elena Chévez. Vamos a decirle Elena Chévez de ahora en adelante y al reforma a Elena Chévez, que ni siquiera puede sacar verdaderos testimonios. Y todavía ellos, fíjense nada más, todavía ellos se siguen quejando del juicio de García Luna diciendo es que no hay pruebas, todo es a viva voz. No, pues así que chiste. Y aquí cómo le hacen? De dónde sacaron las fuentes? De dónde se basan para poder redactar esta clase de falsedades? O me equivoco, Javier? No, claro, y es que también pues esta señor Carmen, esta señora Carmen Aristegui, pues no nada más se le ha descubierto eso, se le han descubierto varias cosas, no? A raíz de que pues definitivamente. Ella comparte otros ideales que no son los del presidente Andrés Manuel López Obrador, eso se ha visto abiertamente ahora, ahora con esto que queda al descubierto, pues se le cae más todavía el teatro, por decirlo así, y pues queda en total evidencia, no? Entonces este ya el trabajo que probablemente se le había catalogado como un buen trabajo, por lo que la corrieron de MBS, pues hoy hoy ya no tiene esa fuerza, no? Ya queda totalmente desacreditada en su persona, sobre todo. Y como dice Nepta, pues va a ser difícil que se que se levante otra vez su credibilidad. Claro, y esto es que me sorprende, yo 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 creo que es el contra jaguar, no sé si recuerdan la contra mañanera, como no, esto sería el contra el contra jaguar por parte de proceso, porque proceso pues hizo públicos unos supuestos chats estos que comentábamos, donde incluso se veía su secretario particular y hasta su sobrino, que en ellos intentaban dar muestra de que supuestamente Laida Sansores, pues utilizó a su sobrino, quien era parte del equipo de Alejandro Moreno, bueno, intentaron enredar a la gente y hacer sentir que Laida Sansores de verdad es corrupta, está inmiscuida en la corrupción de Alejandro Moreno. Yo es aquí donde digo, tanto que le ha tirado a Alejandro Moreno como para que no salga que es de manita sudada de él mismo, pues no señores, yo creo que se ha visto la convicción, se ha visto por parte de Laida Sansores que claro, no todo mundo es perfecto, pero Laida Sansores al menos se le puso en la cara al mismísimo Enrique Peña Nieto en su campaña y le dijo, ahora respondes por todos los normalistas, tienes que responder y dar la cara en lugar de estar premiando aquí, dando tus premiesitos, así que hazte responsable y que dijo Peña Nieto, eso ya se está, se están encargando mi equipo, es lo único que respondió Enrique Peña Nieto, nunca dio la cara por nadie, ni por ninguno, ni uno solo de los padres. Fíjate que lo que pretende Proceso cuando saca la información del sobrino de Laida Sansores, creo que lo que pretende en un momento determinado es detener las andanadas de los videos que ha estado mostrando en las últimas fechas Laida Sansores en su programa, pero creo que les falta un poco de criterio, les falta un poco de información, les falta esa filigrana mediática como para poder hacer daño, porque desgraciadamente lo hacen de manera tan burda, tan vulgar, tan poco profesional, que rápidamente se les caen todas sus mentiras, y llega el momento en que hasta se arrepienten algunos de ellos de haber sacado cierto tipo de información. Creo que por ahí va lo que pretende Proceso, desgraciadamente se llevaron entre las patas a Carmen Aristegui, quien pues como les digo salió tiznada y ojalá esto no vaya a mermar en el ánimo de Laida Sansores para seguirnos presentando de lo que está hecho y de lo que es capaz Alejandro Moreno, el presidente del PRI. Pues bueno, vamos a ver un poco esta parte, les comparto rápidamente la parte donde Laida Sansores pues desmiente al proceso, incluso hasta dice hasta para inventar son malísimos fake news. Vamos a escucharlo rápidamente. Campeche supuestamente tiene conversaciones comprometedoras con personas de su confianza. Número uno, en una de las capturas, la gobernadora le estaría dando indicaciones a su sobrino para atacar a sus adversarios. Las capturas que presuntamente fueron tomadas desde el iPhone de la gobernadora carecen de veracidad, debido a que el tipo de letra que se muestra en las imágenes no es la que cualquier iPhone utiliza realmente. Número dos, otra... Perdón, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy, denme chance aquí, pensé que ya les había compartido el audio, vamos desde el principio. El portal Proceso dio a conocer unas falsas capturas de pantalla en las que la gobernadora de Campeche supuestamente tiene conversaciones comprometedoras con personas de su confianza. Número uno, en una de las capturas, la gobernadora le estaría dando indicaciones a su sobrino para atacar a sus adversarios. Las capturas que presuntamente fueron tomadas desde el iPhone de la gobernadora carecen de veracidad, debido a que el tipo de letra que se muestra en las imágenes no es la que cualquier iPhone utiliza realmente. Número dos, otra prueba de la gran mentira de estas imágenes se deja entrever en la hora en que se tomaron las capturas, pues en la captura del iPhone falso indica que son las 20 horas con 40 minutos, mientras que varios mensajes aparecen a las 20.41, 42 y 43. Es imposible sacar una captura de pantalla donde la hora del teléfono sea anterior a la que se muestran los mensajes. No se puede predecir el futuro con capturas de pantalla. Número tres, en otra captura, supuestamente con el secretario de gobierno, Aníbal Ostoa, la gobernadora estaría despotricando contra varios integrantes de su gabinete, con excepción de la secretaria de protección y seguridad ciudadana Marcela Muñoz, quien es una de las funcionarias que más ataques y calumnes recibe, y que en estas capturas falsas es mostrada como la niña consentida de la gobernadora. Número cuatro, se menciona a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y se habla de una incertidumbre sobre sus aspiraciones presidenciales. Pero por el otro lado, se hace referencia al senador Ricardo Monreal como un fuerte contendiente que está creciendo cada vez más. Número cinco, llama la atención el nombre con el que supuestamente está guardado el contacto del secretario en el teléfono de la gobernadora, siendo registrado como Profe Aníbal, cuando es de conocimiento público la gran cercanía y amistad que hay entre los dos. De igual manera, la letra que aparece en las capturas no es la que se utiliza en los iPhone. Y como los mensajes anteriores, la hora de los mensajes difiere con la que aparece en el teléfono falso. Número seis, se muestran unas capturas de una conversación falsa entre la gobernadora y una persona llamada Axel, y se menciona a la periodista Carmen Aristegui como si se le hubiera ofrecido dinero por parte del gobierno del estado. Falsísimo el asunto, falsisísimo. Número siete, a diferencia de las primeras dos conversaciones falsas, estas capturas de pantalla son mostradas a través de un supuesto dispositivo Android, pero en cada mensaje aparecen las presuntas fotos de perfil de los involucrados en este chat, lo cual no es real ya que cualquier conversación de WhatsApp en cualquier dispositivo solamente muestra los mensajes, sin ninguna imagen que acompaña a los globos de texto. Y pues bueno, estas fueron las conversaciones, imágenes que pasaron en el martes del jaguar, que de verdad era importante sacarlo a flote, porque ya lo están intentando, incluso proceso mintiéndole al mismo pueblo de México para tergiversar los hechos, y tergiversar estas malas y pésimas acciones. Y como dice la gobernadora, hasta para inventar son malísimos estas fake news. Nada concuerda, y es que ahorita estamos en una era donde la tecnología no es para cualquiera, y que los chavos se han trepado a este tren incluso de la cuarta transformación para desmentir a veces aquellos hechos, es que se han dado cuenta que muchos de los gobernadores todavía piensan que nos pueden hacer tontos, pero aquí está el descubierto. Y hablo de los jóvenes porque es un equipo de jóvenes quienes las llevan a las redes sociales, al aire de ascensores, son jóvenes que entienden cómo funcionan, e incluso cuáles son las caras reales entre los dispositivos que hay de comunicaciones, tanto Android, iPhone, y bueno, existen muchos, muchos más. ¿Ustedes qué opinan sobre esto, o qué dirían al respecto? Ah, bien. Pues fíjate que yo creo que no se le esperaban, como han lanzado varias mentiras, y todas son similares, recordemos que no es la primera vez que lo hacen, ¿no?, con chats así de este tipo, pues piensan que todavía pueden marear a muchísima gente. Yo creo que lo importante es que ahora, como dices bien, Nefta, las redes sociales y la juventud de hoy, pues tiene acceso a toda esta información y sabe cómo se maneja todo este tipo de aparatos, digamos, los diferentes dispositivos, teléfonos, incluso los hardware, los softwares que se ocupan en los diferentes dispositivos, cómo se presenta, cómo es la presentación desde un dispositivo a otro. Bueno, entonces, pues marearán a cualquier otra persona que no está enterada de toda esta situación, pero, pues aquí yo veo una situación muy, 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 ¿cómo se dice?, muy mediática, ya no saben absolutamente nada que hacer, más que como lo que hacía la Raki, ¿no?, estar mintiendo, 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 pero una tras otra se les caen sus mentiras y pues los deja en evidencia y los deja sobre todo a los medios de comunicación que hacen este tipo de cosas, si los deja sin seguidores, si alguien les creía y luego al ser desmentidos por obviamente estar en contra de una línea, vamos a decir, una línea de gobierno que es la cuarta transformación en los diferentes estados e ir en contra de esto nada más porque la gente ya sabe que necesitan estos señores, los medios de comunicación, su chayote, pues quedan peor todavía. Sí, ya lo creo. Víctor, ya nos... Pero bueno, mira. Nada más rápido, nos comentan acá en los chats lo que no mancha tizna, era la palabra. Ándale. Era mucho. Adelante, Víctor. Este, creo que, pues desgraciadamente, hoy le tocó tragar salado a Carmen Aristegui, le tocó bailar con la más fea ahorita, pero, y fíjate de quién viene, de proceso, que se supone que debieran estar haciendo mancuerna como lo hacen con el Reforma, como lo hacen con el Universal, como lo hacen con todos aquellos medios de comunicación que están siendo partícipes de la Guerra Sucia contra la Cuarta Transformación. Y bueno, pues en una guerra, como dicen, puede haber inocentes que salgan perjudicados. Me gustaría comentar, Nefta, si me lo permiten, a ver si tienen una fotografía por ahí de Lorenzo Córdoba, para darles a conocer cómo Lorenzo Córdoba... O tenemos otra nota, Nefta. No, no, adelante, adelante, adelante. Nada más brevemente, porque veo que ya casi llegamos al tiempo, me gustaría darles a conocer cómo Lorenzo Córdoba, en aras de defender el presupuesto del INE, en aras de ir en contra del Plan B, de la reforma del Plan B del Presidente de la República, tratar de tumbarlo a toda costa, reclama que Adán Augusto ordenó en el Senado destruir al Instituto. Es decir, ahora le echa la culpa al presidente, al secretario de Gobernación, de haber influido en el ánimo de la Cámara de Senadores para que tomara la determinación de aplicar el Plan B. Si se fijan ustedes, ahorita todos los frentes de la oposición están siendo encaminados hacia la protección del INE, están siendo encaminados hacia la no implementación del Plan B, porque creo que con esto les está acabando con muchos de los negocios de estos farsantes hipócritas del INE que lo único que pretenden es que no se acaben sus canonjías. Esos 3.500 millones de pesos que a través del Plan B pretende ahorrar el presidente de la República para aplicarlo en otros renglones de la economía, esos lo van a defender, como dice alguien por ahí, de manera absurda, por supuesto, hasta con su vida. Y es aquí donde entra otra vez el hay que cuestionar entonces, así como las redes sociales están cuestionando si realmente los testimonios del grande, del futbolista y de García Lunas sin siquiera tener pruebas son válidas. Entonces, ¿de dónde viene? Porque lo que dijo Lorenzo Córdoba, hoy sabemos por testimonio que estuvieron presentes, o sea, testimonios que estuvieron presentes, no tienes las pruebas, no tienes audios, no tienes fotografías, no tienes videos. E intentar ir contra Dan Augusto es claro y evidente que no quieres que sea un prospecto a la presidencia, no quieres que sea un candidato. Ya lo están intentando con Claudia Sheinbaum, haciéndola responsable de supuestos, supuestos atrocidades dentro del metro que sabemos que tienen nombres, se llama Fernando Espino y no podemos negarlo porque yo conozco personas que son muy cercanas a él en cuestiones laborales y se han visto afectadas de manera rabo verde. Ustedes entenderán que es una persona rabo verde, una persona que abusa por el poder que tiene. Vamos a dejarlo hasta ahí, no voy a hacer más comentarios, pero sabemos quién es y que ahorita la lucha y la disputa por quién se queda con la dirección del mismo metro, sabemos que se está viendo afectado, no al gobierno del presidente, no está hacia Claudia Sheinbaum, sino a nosotros, a los que usamos el metro de la Ciudad de México son los que se ven afectados. ¿Cuánta gente no viaja en el metro con miedo a que algo le pase? Y todo por una disputa y una decisión que comienzan esta clase de personajes como Lorenzo Córdoba que ahora dice que mandó descuartizar, es la palabra que utilizó ahí mismo, perdónenme que la quiera yo decir aquí, pero es lo que dijo, que él mismo mandó a descuartizar lo que fuera el INE mismo. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen tanto miedo a aquellos elementos? Porque tienen peso, porque tienen fuerza, porque tienen trayectoria y porque tienen visión en lo que verdaderamente es la democracia y no la democracia de los bolsillos de esta clase de personaje. Adelante. Javier, fíjate que en esta situación yo me he dado cuenta que cada vez están más desesperados Lorenzo Córdoba y digamos Iro Murayami y algunos otros que lo siguen, porque definitivamente van a estar peleando, van a estar peleando para echar atrás este plan B del presidente, pero pues no van a poder porque ya está, o sea, lo que hagan sale sobrando. Ya ves que están incluso Claudio X González está todavía promoviendo una marcha, una segunda marcha, la 2.2 o no sé qué, 2.2 o 2.2 ¿Quién sabe en cuál van? Ajá, pero pues no, o sea, ya el plan ya está, entonces, pues, no sé qué es lo que quieren hacer, a quién quieren engañar, mientras al interior del INE, digamos que las personas que trabajan en los más bajos perfiles, porque he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas que trabajan dentro del INE, los están corriendo sin justificación, están mintiéndoles, culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador para salvar su pellejo muchos otros de más arriba y salvar el dinero que ya no van a tener. ¿Sí? Efectivamente, pero fíjate que tenemos una desventaja en la cuarta transformación con respecto a esto que no ha acabado de terminar del plan B, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es en quien en última instancia quedaría este asunto, pues, desgraciadamente, sabemos que no la tenemos todas con nosotros y que todavía hay posibilidades de que puedan tumbarlo a través de la misma Suprema Corte. Ojalá y esto no suceda porque yo creo que ahora sí pues va a haber reacciones un poquito más más fuertes, ¿no? Claro, y no hay que olvidar que es Lorenzo Córdoba quien reconoce porque ayer nosotros veíamos con Ciro Gómez Leiva una discusión, una disputa ahí que se hizo entre Ciro Gómez Leiva y Pigman y Barra de que incluso Lorenzo, perdón, Ciro Gómez Leiva no reconoce el fraude electoral del 2006, no lo reconoce y dice que no hay pruebas suficientes cuando el mismo Lorenzo Córdoba en entrevistas ha reconocido el mismo consejero presidente del Instituto Nacional del INE ha reconocido que sí hubo fraude electoral en una entrevista con los mismos periodistas y bueno, ayer también les pasé un fragmento donde él mismo decía los que hacemos democracia son los que están dentro de la política no el pueblo mismo o sea, no creen la democracia que está en el pueblo por lo tanto, ¿por qué no de ser removido este personaje? ya sabemos que en pocos días se nos va el hijo del maíz pero ¿por qué? ¿por qué quererse reelegir? son ellos los que se quieren reelegir son ellos los que quieren seguir abusando y poniendo a gente que beneficie a esa derecha que tanto tiempo se ha visto privilegiada esa es la palabra con privilegios los privilegios entre comillas lo digo la misma corrupción así que Lorenzo Córdoba no te queda decir que están conspirando contra ti que ahora eres el nuevo perseguido político no pues vete a Atlanta entonces o vete a España pide residencia nomás falta que salga con que soy de sangre española y ya pedí mi residencia y ya me voy para allá pues adelante vete a la cola de tantos prófugos de la justicia mejor dicho prófugos más que perseguidos políticos háganme el bendito favor algo con lo que quieran cerrar o concluir este tema y bueno ya también el en vivo que ya se nos va acercando la hora yo creo bueno Javier ¿tienes algún comentario? Fidel Martínez muchísimas gracias por esa aportación son hijos de la tiznada Nefta saludos a don Víctor y a Javier oye este yo nada más quiero agradecer nuevamente a nuestras audiencias espero que esta información les sea de utilidad que hayan estado con nosotros sus comentarios sus aportaciones muchísimas gracias son bienvenidas y pues yo les mando un fuerte abrazo igualmente Nefta muchas gracias muchas gracias a Carlos que nos dan la oportunidad Nefta muchísimas gracias Víctor y pues fuerte abrazo a todos los que están con nosotros en este tiempo así es pues que esto se vea más seguido vamos a unir fuerzas para desmentir esa polarización de la infodemia que se encuentra en las redes sociales y que bueno gracias a no solo a nosotros sino a nuestros internautas que también están ahí al pendiente de que es verdad y que es mentira que también a veces nos proporcionan esa información y nos dicen miren como están mintiendo miren como están diciendo porque todos nosotros hacemos el cambio porque ya están informados porque tenemos un México politizado ahora sí nada detrás de bambalinas nada detrás de las cortinillas nada de de que si dijo algo el presidente y no le entendieron pues bueno el presidente hace su chamba y también estamos nosotros traductores de la política para que usted la entienda mejor y bueno y todos nuestros compañeros que se encuentran aquí tanto expresión política como Javier es Javier TH ¿cómo es? HHC HCTB HCTB pues ahí para que es más en lo que busco el canal y lo pongo acá y lo comparto no sé si quieres darles la invitación rápidamente sí claro que sí pues mi canal está en igual en YouTube HCTB Javier Pérez y en pues prácticamente ese es el principal en YouTube en Facebook también HCTB Javier Pérez y en Twitter está hoy como arroba Pérez y un bajo ga y bueno pues también expresión política que se encuentra con Víctor Corral cualquiera de los dos ustedes vayan suscribanse activan la campanita porque aquí todos nos echamos la mano aquí no cobramos ni un solo peso aquí no de yo te hago promoción pero no 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 aquí como son las cosas orgánicas porque así crecimos así llegamos y nos debemos a todos nuestros suscriptores a esta expresión política con Víctor Corral también para que corran y vayan y se suscriban y nos echen la mano si eres nuevo acá suscríbete activa la campanita que aquí no cobramos ni un solo peso déjanos tu like y comparte la nota para llegar a esos mexicanos que aún nos hacen falta pues nos despedimos que tengan una excelente ya nochecita de este jueves ya comienza ya estamos por comenzar el viernes y nos vemos mañana a ver si se arma la conexión belga o si no pues aquí andaremos dándole conto me despido Víctor Javier un fuerte abrazo abrazo que tengan excelente noche ámonos riendo porque aquí espantan ámonos